En el parque yo pensaba en ti, quería amarte pero me hacía sufrir La luna se reía y la mente respondía a mis dudas, mis defectos, tu acto se me hicieron efectos Nada perfecto, todo imperfecto, si me preguntas creo que hice todo correcto Y lamento haber hecho que llorarás aquel día, no miento estoy insatisfecho, siento que no te merecía Mi amor me acuerdo cuando la primera vez, me embriagabas con tus labios sabor a miel Aunque nada terminó como quería, me hacías la noche cuando sonreías Tu mano paraliza el tiempo, devuelve el pequeño fragmento, yo quedé idiotizado hasta el comportamiento Cambio, pero yo presiento que no hay otra oportunidad, bebé lo siento Tengo tu cara pintada en mi mente, tengo tu boca tatuada en mi piel Y esa mirada, que no dice nada, y que al mismo tiempo, lo dice todo Lo dice todo Y es que me cansé de pedir perdón, de tantos lo siento, mi garganta dejó de funcionar Pero tantos testos al día de hoy, ya nada respondes amor Yo sé que cuando reacciones, yo sé que me perdonarán Mi amor me acuerdo cuando la primera vez, me embriagaba con tus labios sabor a miel Aunque nada terminó como quería, me hacías la noche cuando sonreías Tu mano paraliza el tiempo, devuelve el pequeño fragmento, yo quedé idiotizado hasta el comportamiento Tanto cambio, pero yo presiento que no hay otra oportunidad, bebé lo siento Quiero amar que yo pensaba en ti Quería amarte, pero me hacía sufrir Nara, nara, nara Nara, nara No sự t Jur